Bueno, en el anterior video estuvimos viendo el concepto de dependencia e independencia lineal. Este concepto es más fácil de visualizar en dos dimensiones. Por ejemplo, si tengo el plano XY y dibujo un vector, por ejemplo, en el eje X, un vector cualquiera, vamos a llamarlo A, y dibujo otro vector en el eje Y, lo voy a poner aquí paralelo, y lo llamo B. Estos dos vectores son linealmente independientes, porque no puedo encontrar, no hay ningún par de números C1 y C2, de manera que yo pudiera cancelarlos, cancelar el vector A y el vector B, al sumarlos con estos dos valores de C1 y C2. Al escribirlo de esta manera, pues no puedo realmente cancelarlos, porque lo único que voy a estar haciendo es, por ejemplo, cambiar el valor del tamaño de A, tal vez, por ejemplo, si aquí este es un 5A, y este puede ser, no sé, cualquier otro número, menos 2B. Pues lo único que estoy haciendo es cambiar los tamaños de A y B, pero como los dos son perpendiculares, lo puedo hacer de muchas maneras, pero nunca voy a lograr que esto sea cero, siempre va a ser diferente de cero, siempre, sin importar cómo lo cambie, bueno, pues la suma de estos dos, siguiendo la regla del paralelogramo, será un vector diferente, y no puedo hacer que sean cero, a menos que haga que B y que A sean cero a la vez, pero eso es una condición que justamente no debemos de romper, o sea, estos dos deben de ser diferentes de cero. Eso es debido a que cada uno de estos, A y B, está en una de las dos direcciones independientes de este espacio R2, o podríamos decirlo como que cada uno está en un grado de libertad diferente, pero por ejemplo, si ahora dibujo otro vector, que podría ser un vector C, vamos a ponerlo por acá, y este vector C también es paralelo al eje X, pues en este caso, al hacer A y C paralelos, sí puedo encontrar algunos valores que hagan que A y C se cancelen entre sí, porque son paralelos, simplemente podría ir buscando, tal vez de manera que multiplique A por algo y C por alguna otra cosa, y al final voy moviendo el tamaño de C hasta que cancela totalmente al tamaño de A, y en este caso, sí son cero, sí puedo encontrar, sí hay dos números, C1 y C2, y que son diferentes de cero, de manera que puedo cancelar A y C entre sí con esta suma. Entonces, bueno, esta es una forma de visualizar en dos dimensiones, el caso de A y B son linealmente independientes, son independientes entre sí las direcciones de A y B, pero A y C son linealmente dependientes, no son independientes entre sí las direcciones, y en R2 se ve muy claro que se refiere a que son dos vectores paralelos. En general, en nuestro trabajo de ecuaciones diferenciales, pues vamos a utilizar vectores en n dimensiones, por ejemplo, un vector X no va a ser un vector en dos dimensiones, sino que va a tener alguna cantidad de componentes hasta llegar al número de ecuaciones que tenemos, y así yo puedo escoger varios vectores, de hecho, vamos a empezar a escribirlos con doble subíndice para poder introducir el tema del Ronskiano, y cuando tengo varios vectores en n dimensiones, pues ya no se puede visualizar tan fácil como en el caso que acabamos de ver, puedo tener n vectores, y cada uno de esos n vectores tiene n componentes, y quisiéramos saber alguna forma de determinar si son independientes o no. Entonces, para eso vamos a introducir un determinante muy particular que se llama el Ronskiano. El Ronskiano lo vamos a escribir como W, y se refiere al Ronskiano de un cierto número de vectores, así que es el Ronskiano de X1, de X2, y así hasta llegar al último Xn, y básicamente lo que tenemos que hacer es armar el determinante con las componentes de estos vectores, cada uno de los vectores actúa como una columna de este determinante, entonces aquí pondríamos como primera columna al vector X1, como segunda columna al vector X2, y así me voy hasta llegar al último vector. Le saco el determinante a esta matriz que obtengo de esta manera, y ese determinante se llama Ronskiano. Entonces, ahora tenemos el criterio para saber si el Ronskiano es diferente de cero, entonces todos estos vectores son linealmente independientes, pero si el Ronskiano es cero, los vectores son linealmente dependientes. Por decirlo así, porque no es muy correcto, si el Ronskiano es diferente de cero, pues digamos, los vectores no son paralelos entre sí, pero ya estamos en n dimensiones, así que no tiene mucho sentido. Y si el Ronskiano es cero, paralelos linealmente dependientes entre sí.